¿Qué tal? Aquí está una lección del tema Cuando apenas era un jovencito de Alberto Vázquez para saxofón alto El saxofón alto va a estar en el tono de Si mayor, que es la escala que tiene cinco sostenidos, Fa sostenido Do sostenido Sol sostenido Re sostenido y también La sostenido, la escala suena así Y en vez de empezar por la melodía empezamos directamente en el verso Entonces el primer verso empieza así Así empieza Fa, 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 sol Fa, 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 re, re Do, re, do, si, si Si, si, sol, fa Son muchas notas pero muchas de ellas son repetidas así que no hay que intimidarnos por este tema Es Fa, 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 sol, fa Fa, 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 re, re, do Re, do, si, si Si, si, sol, fa Fa, 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 fa Fa, 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 re, 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 do, re, do, si, si Si, 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 sol, fa, 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 fe, re, do Esa es la segunda parte Si, si, re Fa, 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 re, do Si, si, re, fa, 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 re, do La tercera parte es idéntica a la primera Fa, 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 sol, fa, 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 re, re, do, re, do, si, 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 sol, fa Fa, 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 fa Fa, 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 fa Y la cuarta partecita es Si, si, re, ro, do, re, do, si Si, si, re, do, do, re, do, si desde el principio hasta ahí la sección B sería otra vez como el verso entonces esa parte de la sección A es básicamente el coro y el verso ahora sí sería si, do, re, mi si, mi, mi, si, mi, mi mi, re, re, do, re, do, do, si otra vez si, do, re, mi si, mi, mi, si, mi, mi si, do, re, mi si, mi, mi, si, mi, mi mi, re, re, do, re, do, do, si mi, re, re, do, re, do, do, si Mi, re, re, do, re, do, do, si Me miró, si, re, fa Si, re, fa Sol, fa, sol, fa, sol, fa Luego se sonrió Sol, fa, sol, fa, sol, fa Sol, fa, sol, fa, sol, fa Esa es toda la sección B desde el principio Y luego la parte C es como la melodía O como el coro Fa, 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 sol, fa, fa, fa Re, 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 do, re, do, si, si Si, si, sol, fa Idéntico a la primera parte que tocamos Fa, 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 sol, fa, fa, fa Re, 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 do, re, do, si, si Si, si, sol, fa Si, si, re Do, do, re, do, si Esa es la parte final del C Ya después de esto La sección D Lo que vamos a tener es un solo de saxofón Y empieza Fa, 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 fa Sol, fa, fa, re, fa, fa, re, re Re, do, re, do, si, si Sol, fa Fa, 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 sol, fa, fa Re, fa, fa, re, re, do, re, do Si, si, sol, fa Si, 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 sol, fa Si, si, sol, fa Y luego Fa, si, si, re Fa, si, si, re Fa, 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 re, re, mi, re, do Fa, 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 re, re, mi, re, do Fa, 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 mi, re, re, mi, re, do Y luego la segunda parte del solo es Fa, fa, re, fa, fa, sol, fa, fa, re, 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 do, re, do Si, si, sol, fa Esa parte es Fa, fa, re, fa, fa, sol, fa, fa, re, fa, fa Si, 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 sol, fa, si, si, re, do, do Re, do, si Así es como termina el solo Si, si, re, do, do, re, do Si, 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 re, do, do, re, do, si Si, 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 re, do, do, re, do, si, do, si Y así es como termina el tema Vamos a repasar nada más el solo Si, 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 si otra vez después de eso al signo